Bienvenidos a la sección de los agradecimientos, los saludos, respondiendo a algunos comentarios y no sé qué más. En este vídeo quiero agradecer y mandar un saludo a los siguientes seres que estuvieron ahí y comentaron sus mamadas en estos últimos días que estuve ausente. Solo que no estuve muy activo por falta de tiempo, y todo eso que ya dije en el vídeo jugando Adventure Island. Un saludo para Soyuncp. Este comentario lo dejó en la entrevista del torronjero, pero ¿a qué te refieres con yo? ¿Acaso te identificas con el torronjero Chephard? Un saludo para 10.000 subs sin vídeos, por el comentario tan sentimental y hermoso, gracias por extrañar el desmadre que hago por aquí. Saludos a los 10.000. Un saludo para PitoMak, y Macero5 la YouTube. Pero vaya nombre más largo y extraño pero bueno. Muchas gracias Pito, tú eres el mejor crack, espero que te sigas pasando por aquí de vez en cuando. Un saludo para BullSquid, que esta vez se olvidó de traducir su gruñido de toro, debes estar más atento para la otra que comentes Torito Mocoso. Un saludo para el Bortidon, que sorpresa tenerte por aquí amigo Bor, y gracias por el comentario. Y recuerda que todavía me tienes que ayudar con la organización de la batalla de las rimas. Un saludo para Charmander Chephard X. Pero que fusión más extraña, un torronjero tipo fuego, ¿quién lo pensaría? Me gustaría saber por qué elegiste esa fusión, alguna experiencia en particular o qué. Un saludo para Masterchef, por su excelente receta y consejos para hacer una excelente sopa de Bullsquid a la Toronja. Muy pronto pondré en práctica sus consejos, y les invitaré un poco de aquella sopa. Eso es todo por ahora, muchas gracias por sus comentarios y demás. Estaré subiendo más vídeos en estas semanas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!